Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, el segundo vídeo del día de hoy, en este caso vamos a ver los mejores busteos de CSGO, vamos a aprender un montón, así que vamos a ver esos clipazos, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos busteos, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, hoy toca aprender, hoy toca clase, como si fuera de matemáticas, de hecho ya aquí en España se han empezado de nuevo las clases, fijaros en este busteo, fijaros en este busteo de ratas muy muy bueno, que si no lo habéis utilizado nunca vais a sorprender. Y en Latinoamérica, no sé si estáis en las clases, ya me lo diréis en los comentarios, claro, aquí ya empieza el otoño-invierno y allí ya llega el calorcillo, bueno, este es maravilloso, por si queréis ver, este es el antiguo caché, hay que decirlo, pero en el nuevo se puede hacer, igual, puedes ver perfectamente a la persona que está ahí detrás, por favor, tío. Uy, 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 no se lo espera ni de coña, tío, para que veáis como son los profesionales, como saben que tienen ese ángulo cogido y dicen, espérate que te pillo. Vamos a ver si el Rambust... Uuuu, eso nunca lo había visto en mi vida, creo, lo que acaba de hacer, eh, súper, súper interesante. Ay, Scream, ay, Scream, se te echa de menos en Counter, eh. Bueno, este, este le sabéis todos, este le sabéis todos, ahí lo tiene, buen arro. Vamos a ver ahora qué hacen. A ver si hacen... ¡Uy! ¡En mayor! ¡Ay, ay, 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 yo, 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 esto no lo he visto, eh! ¡Esto yo no lo he visto! Hostia, esto es que no te lo esperas ni de coña. Y se hace, y se hace una triple, eh. Se acaba de hacer una triple y acaba de poner la situación en un 2 para 2, eh. Vale, este es el busteo con el cual te subes, por si no lo sabéis. Se puede hacer en el nuevo caché, evidentemente. Te puedes subir así, a esta zona de Heaven. Y como vais a poder apreciar, va a matar el decente, seguramente ahí lo tenemos. Encima había dos personas. Boostmeister haciendo de las suyas. Estamos en Reina ahora. Se ve a través de ese humo, claro. Puedes ver si hay alguien... ¡Uy, qué bueno! Bueno, ya Sani dice, oye, que te pillo con el carrito del helado, compañero. ¡Ay, Virtus Pro, cómo se te echa también de menos! Bueno, el Rambus. Se ha hecho un colátero, ¿cuál? Uy, esto ya es Mastermind, eh. Esto ya es una puta santa locura. ¿Este sigue asistiendo? No sé si lo sabéis. Decídmelo en los comentarios, por favor. Y esto es en Asia, eh. O sea, los chinos se les va la puta olla. Porque, bueno, no sé si el equipo de la derecha, no sé si era el chino, pero ese boost es buenardo, eh. Y bueno, de nuevo tenemos este, que muy poca gente lo utiliza. Normalmente lo que la gente utiliza es el boosteo que tenéis en side, subiéndose a las cajas esas de maderita. Pero este también es bastante bueno. De hecho, creo que eso lo he intentado una vez con TGD. Y salió mal las cosas como son, pero lo intentamos. Como veis, están agachados y de repente supongo que se pondrán de pie. Ahí lo tenemos. ¡Uh, Jores! Si se van a boostear ahí delante... Perdona. ¿Esto se puede hacer aún? ¿Esto se puede hacer aún? ¿Esto es de locos, eh? Bueno, a este le sabéis todos, Jesús. ¡Uh! ¡Carencias! ¡Carencias! ¡Acabamos de ver! Bueno, en el antiguo cobblestone, que yo creo que a todo el mundo lo echa de menos. Cada uno miraría una esquina. Ahí yo pienso el problema sería... ¡Uh! Se cayó. Uy, esto es... Sí, esto está casteando... ¡Ay, tío! ¡Ay, cómo! Los flamingos, tío. Miami flamingos. Es que se fue Marky. Que Marky, por cierto, ahora está en caos, ¿eh? Ojito, enhorabuena al mexicano. Le deseo... ...que le vaya todo increíble. Nada, no viene nadie por ahí. Menos mal, porque eran los de Pain Gaming, eran los brasileños. Este busto también es buenardo, ¿eh? O sea, es lo típico, ¿no? Que a lo mejor lo has visto un par de veces, pero se te olvida que existe, tío. Vale. Ahí están los dos. Creo que esto no lo he visto en mi vida. Ay, 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 no te creo. No te puto creo, les ha salido bien. Esto se lo voy a decir a TGD hoy mismo. Y, uh, si todos los esports estén de esta calidad, no me preocuparía vivir aquí en todo. Sería fantástico. A ver. Este busto viene. Este busto es un poco interesante. Sí. Bueno, el busto de antes, que hemos visto en larga, de hecho han matado a alguien. Es lo típico que podéis intentar con vuestros enemigos. Todos los amigos, ¿eh? Todo esto, evidentemente. Ya que estáis consiguiendo a tantos amigos para las monas, que también tengáis amigos para... Ahí lo tiene Automatic, Killfacil. También, hombre, tener amigos para el Concer. Que, que por cierto, decidme si os... Hostia, eso tampoco lo sabía, tú. ¿Qué pollas? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué? 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 Esto tampoco lo sabía, what? Es bueno, ¿eh? ¿Qué? Antiguo caché. Esto supongo que ya no valdrá. ¿Vamos a verlo? Simple por curiosidad. ¿Están intentando a ver si se puede? Uy, sí se puede. O sea, yo lo hacía desde Ben, que pegabas el salto a la derecha, como veis, y lo hacía a la izquierda. Por cierto, aquí han puesto todo el musicote del averno, ¿eh? Vamos a pasar al siguiente clip, por Dios de la Virgen. Vale. O sea, tienen un one-way smoke. Tremendo one-way smoke, que nos han enseñado Astralis, que por cierto, ha vuelto Glade. Cosa que me hace tremendamente feliz. Vamos a ver cuándo vuelve Don Andreas, más conocido como Zipex. Hostia, eso os juro. Yo digo, estas cosas que nunca las... O sea, reventad el vídeo a like, tío. Reventad el vídeo a like, porque yo creo que estamos aprendiendo todos una santa barbaridad de cosas que se pueden hacer. Vale, se vuelve a este busteo, ¿lo sabéis todos? Lo que no sé si... Esto es buen ardo, ¿eh? Esto es buen ardo, ¿eh? Vale, vale. Nah, 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 se están liando ya. ¡Uh! Pero está busteado. ¿Cómo está busteado? Perdona. ¿Qué coño? Claro, y mi tiba se estaba quemando. A ver. Yo estoy flipando, ¿vale? Sí, pero ahí no puedes ver nada. No, 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 no. No. Esto lo habrán parcheado. Esto lo han tenido... No. Eso lo han tenido que parchear. O sea, me juego un huevo y parte del otro que eso lo han tenido que parchear. Eso es demasiada información, yo creo. Ah, y esto lo hace mucha gente. Este sí. Si os hacen esa pared de humos, ese busteo lo hace muchísisísima gente, tío. Es muy bueno. O sea, tío, el Eats ahí. Cuando se echa... El Eats juega así, ¿eh? O sea, juega súper retirado. ¿Qué mierdas es esto? O sea, esto es CSAW femenino, de hecho. Oh, eso es... Eso es... Eso es... Pero... Creo que alguien está creciendo la banana. Miss Harvey used to do... Quieren conseguir una kill. Es que si haces eso y no consiguen ninguna kill... Me descojono. Me des... Estoy flipando, ¿eh? Que por cierto, si no habéis visto el vídeo de hoy. Uh... Estoy sorteando una Dragon Lore para todas las personas que depositáis con SkinClap, ¿eh? Así que muy, muy atentos. Que son 1.500 euros de sorteo. Así que mirad el vídeo de antes. Lo dejaré al final, ¿vale? Bueno, ¿este es el de Olaf? ¿Este es el de Olaf, puede ser? ¡No! ¡Este es el otro que descubrieron! Vale, 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 vale. Yo estaba flipando. Este es el otro que descubrieron, tío. Esto fue hace muchos años, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que este se sigue haciendo, ¿eh? Se puede seguir haciendo. Es que nada, imaginaros. Esto es una locura. Yo, sinceramente, me hacen todo eso. Están flipando, están flipando. Ni le ven, ¿eh? El tío recarga... El tío recarga sin más, ¿eh? O sea, a mí me hacen esto. Lo primero reporto a todos. Y lo segundo, solo atacaría a la bomba de A, tío. Solo atacaría a la puta bomba de A. Este es buenardo también, ¿eh? Muy, muy bueno este, ¿eh? Muy, muy bueno, chavales. Pues me ha flipado. Me ha flipado el reaccionando del miércoles. Espero que a vosotros también, si ha sido así, reventad el botón de like. Decidme cuál os ha gustado más en los comentarios. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.